Dice, mucha razón, en el pasado los Nahuales eran personajes respetados en la comunidad. Sí, por lo visto, veo que siempre están buscando hacer el paro, ¿no? Ayudar. Hay un canal llamado Crónicas Obscuras. Ahí hay una historia de seis capítulos sobre Nahuales, crimen organizado y venganza juntos. Está muy bueno. Te voy a gustar. Y ahí está otra recomendación de estos canales, que vaya que sí hay bastantes que tienen estas crónicas o le dan relatos a eso. Entonces, vamos con el que sigue, porque el que... Déjenme cambiar de imagen, déjenme los quito de aquí. Y déjenme poner a ver esta imagen que viene. Bueno, de esta cura, me gustó porque se ve que le hicieron como que un pedazo de papel todo arrugado. Pero el que viene se llama Un burro traía en su lomo a un borrego. Mi papá cuenta que hace muchos años se daba en Xochimilco el fenómeno del Nahual, que es cuando algunas personas sufren transformaciones a animales por voluntad propia. Estos animales hurtaban los animales de otras personas, como es el caso que vio mi papá. Un día, como a las dos de la mañana, mi papá y mi abuelito escucharon que un burro entró en el callejón en el que ellos vivían. Pero nadie tenía burros en todo ese rumbo, así que se les hizo raro y se levantaron a ver qué ocurría. De pronto, se admiraron al ver que un burro traía en su lomo a un borrego, que venía agarrando con sus patas delanteras, y que este burro venía parado en dos patas. Mi abuelo le alcanzó a pegar en la cabeza con un polín, y el burro, en lugar de rebuznar, gritó como ser humano. ¡Ay! ¡Mi cabeza! Y dejó caer al borrego y se echó a correr. Poco después, mi abuelito visitó a un compadre del cual le habían informado que se lastimó en una riña callejera. Cuando le vio la cabeza, esta estaba hinchadísima y con una marca, como si le hubiera pegado un polín. ¡Vas a morir! ¡Ay, qué miedo! La gente del pueblo decía que era un brujo. Esta historia me la contó mi mamá. Pasó en el pueblo llamado El Carmen, Tlaxcala. Dicen que una noche estaba acostada con su primer bebé y se quedó dormida. Cuando despertó, no podía mover su cuerpo y enseguida vio un gato negro con los ojos muy brillantes a la orilla de la cama donde estaba el bebé. Ella quería asustarlo para que se fuera, pero como no podía moverse, trató de gritar, pero tampoco podía. Siguió intentando hasta que lo logró. Gritó y le habló a su esposo y a su suegra, a todos. Estos entraron y le preguntaron qué pasaba. Ella les contó lo acontecido y su suegra le dijo que podía tratarse de un abuel. Persona que se convierten en animales y que tal vez quiere llevarse el bebé. Así que buscaron al gato y lo encontraron atrás de la puerta. El gato maullaba tenebrosamente y nos miraba muy rabiosos. Trataron de sacarlo, pero el gato no se iba. Así que le pegaron y así fue como lo sacaron. Una vez en el patio, el gato trató de huir, pero no lo consiguió, ya que lo agarraron y lo quemaron. El gato agonizaba y maullaba terriblemente mientras que todos se fueron a dormir. Al otro día, las cenizas del gato ya no estaban. La sangre que había derramado por los golpes tampoco. No había nada. Semanas después, se enteraron que uno de sus vecinos había sufrido quemaduras y que seguía muy enfermo. Al señor se le conocía porque la gente del pueblo decía que era un brujo y que los brujos se llevaban a los bebés. Se dice que sus amigos, los demás nahuales, fueron en su ayuda y por eso ya no había rastro de nada al día siguiente. La sangre que había derramado por los golpes no estaban.